Y ahora estamos con Cara Bro, es que la última vez no encontré a la chica, ¿sabes? ¿O si la encontré? La otra vez no la encontré O no me acuerdo Bueno, lo que nos interesa es... Es Cara y Marcos ¿Ok? Mi misión es Cara y Marcos Entonces, Connor no es de mucha importancia La androide AX-400 que atacó a su propietario en un suburbio de Detroit sigue en libertad La policía pareció perder el rastro después de un encuentro cercano con los investigadores La descripción del androide fue compartida con todas las fuerzas de seguridad locales y la investigación sigue en curso Esta mañana el conflicto del Ártico violó además Detroit espera que la fuerte levada continúe durante toda la noche El pronóstico es de menos 5 grados Muy por debajo de los medios estacionales Y es probable que este frente frío persiste A la bestia Estamos a 30 grados Fahrenheit Tu puro final homicida Todos los finales que saca siempre tiene que morir un bot Con Marcos no van a morir Humanos Hola Alice Auto, destino, distancia, clima, destino Las personas a las que vamos a ver ¿Cómo te enteraste de ellos? Por los androides que capturaba Slatko Decían que humanos ayudaban a androides a cruzar la frontera ¿Y si era mentira? ¿Hubo otra trampa? Yo solo sé que esos androides confiaron Hasta que Slatko los mató ¿Aún falta mucho? Más o menos una hora A la bestia El coche se frena solito Mejor por tu bien de que te roban el Whatsapp Y le ponen YouTube por joda Puede ser Puede ser, por eso lo voy a cambiar Voy a poner el Facebook mejor Voy a poner el Facebook mejor A ver, revisa el motor del auto A ver amigos, admito que Admito que me hubiera gustado no matarla Pero no sé No sé por qué la volví a matar Fue mi instinto de supervivencia No quiero que Connor muera, ¿sabes? Tampoco Chale Bueno, ni modo ¿No? ¿Qué hacemos ahora? No tengo idea Supongo que caminar Estamos a menos uno Alice no podrá Encuentre refugio Hay que encontrar donde pasar la noche No hay nada cerca En donde podamos quedarnos, cara ¿Cómo no? Aquí veo una flecha amarilla Yo digo que los malos son los humanos Piratas Piratas A ver Facebook tampoco Eso es pasarse Facebook aquí lo pongo Pon No No Facebook no O sea, solicitud de amistad En mi Facebook Personal No la página En la página de Facebook No contesto ningún mensaje Debemos encontrar refugio Tenemos que evitar el frío Creo que lleva abandonado Un buen tiempo A ver Nosotros estamos Aquí Entonces Hay que irnos A A la taberna ¿No? Nada Está muy cerca No tengo ni idea Dónde irme, bro Bueno Vámonos Vamos, cara Tú vas a vivir Tú vas a vivir, cara ¿Encontraste algo? No No hay donde pasar la noche Eso está enorme, señores Como mi Acá hay un robot Acá hay un robot Bienvenidos a la isla pirata Amigos Van a tener un mar de aventuras Esa voz Bienvenidos a la isla pirata Amigos Van a tener un mar de aventuras Y se murió Joder Acá hay un mapa No me sirve el touchpad Ahora Nosotros estamos aquí ahora Claro Hay que caminar Luego hay que Hay que caminar Hacia la derecha O hacia la izquierda Bro Yo creo que a la derecha Pobre botsito Reconozco esa voz Esa voz Es del De Del mapache De un show más También es De De Jenga Hagan El de El de Beyblade Metal Metal Fusion Este A ver ¿Qué es esto? Y también es de otras voces Que no me acuerdo Aquí no nos podemos Dormir Lol ¿Qué pedo con eso? Este lugar Se está viniendo Abajo Ya sé Silencio Bro No será muy fácil Hallar refugio ¿Cómo no? Mira que hay una casita Aquí podemos dormir ¿Ves? Te lo dije Parece que es seguro Adentro Oye cara ¿No te da ganas Como de explorar Un poco más? Cara ¿En serio No te da ganas De explorar Un poco más? Vamos a ver Un poquito más Para acá Amigos Si es cierto Bro Tuve un show más Reed y Mordecai Entra a la tienda Abandonada Me lleva la bola Bueno Al final Va a hacer lo que tú quieras ¿Verdad? Cueguito ¿Cómo entramos? Por una puerta ¿No? O podemos romper El cristal ¿Dónde está Nuestro compañero? Ah Por acá ¡Ay! Aquí está la puerta A ver Oye bro Ya me está dando hambre Voy a tener que comer Sabritas ¿Eh? ¿Qué hora es? Son las seis Arrancara Yo me encargo Ese hombre está mamadísimo Porque el bot tiene mucha suerte Digo mucha fuerza Pues ya está Ya está Amigos Les prometo que voy a ser más Pasivo con Con Connor ¿Va? Es que claro También quiero Ser bueno con Amanda Pero no sé qué hacer Quiero que Amanda Este contenta con Con Connor Y también quiero que Que el Que Hank Este contento con Connor Pero no se puede Las dos No se puede Las dos Bueno Vamos a ver A ver Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Acá hay Una ventana Vamos a ver Ok Una ventana inútil Vamos a ver esto Esto lo podemos utilizar Para que Para que la niña Se duerma Ahí está Una almohada Perfecto Un anuncio Anuncios para que coma Por acá ya no hay nada Vamos a poner esto En Al lado de la fogata Para que Alice Duerma ¿No? Ahí Alice Revisar el boso De Luther Habla con Alice Vamos a hablar con Alice ¿Qué es eso de allá? Espérate Quiero ver Quiero ver ¿Qué es esto? Ya me lo perdí Ah Acá hay algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Es el póster Y nada más Qué feo ¿No? Ya Sony Ya me paga Twitch Pero muy poquito Vamos a hablar con Alice Hola niña Hola niña Conseguiré un trabajo Lo único que importa es Que no nos separemos Bien Lo más importante es estar con Alice ¿Sí o no? Revisa el bolso de Luther A ver A ver Abrir Irse Revisar arma Ofrecer galleta Vamos a ofrecerle galleta Quedan unas galletas ¿No se te antojan? No No tengo Abre ¿Por qué no comes Mujer? Revisar arma Pues ya Vámonos Qué trágico Qué triste Qué triste A ver Vamos a Vamos a ver Qué peces con la niña A dormir Alice Tranquilizar Consolar Besar Mañana No te preocupes Luther y yo estaremos aquí Ahora debes dormir Simón 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 ¿Me puedes contar una historia cara? Ah no Claro que no Tengo nueve mil cuentos infantiles en la memoria Debe haber uno para ti Princesa, unicornio, caballero Vamos con un caballero Va Va Inventar Let's go Infeliz Temor A solas A solas Que vivía sola En una casa vieja Y enorme Soñaba con ser Como las demás niñas Pero Era diferente Y eso la ponía triste Luego Conoció a una robot Que estaba programada para obedecer órdenes Pero que una vez En el camino Queda de dormir ¡Woo! 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 Mañana nos espera otro largo día ¿Vendrás a darme las buenas noches, Luther? Sí Sí, por supuesto Buenas noches a la vez Dulces sueños A la vez Se tiene el techo abierto Se tiene el techo abierto señores A ver mucho frío ahí Momento de tristeza pura Dice Revisa el bolsillo Ya está Habla con Luther Con Luther Con Luther Ya no habrá nada más que revisar por aquí Oh Hay algo por ahí A ver Vamos a ver qué es Leer Ajá No Ya no voy a leer Ya Yo vine aquí a jugar Diría O ya se durmió Ya, ya se durmió Bro, qué rápido se duerme En menos de 30 segundos Ojalá sí pudiera dormirme Es una niña tierna Sí Es muy, muy valiente Nieve, planes, paseo Pasado de Luther Vamos a Pasado ¿Tienes presente algo de tu vida? Antes de Slaco No Mi modelo fue diseñado para levantar cosas pesadas Era cargador u obrero, tal vez Y nadie ha sido, ya no importa No era mi verdadero yo ¿Sabes qué harás cuando llegues a Canaria? La verdad es que no lo he pensado Nunca había sido libre Libre Voy a llorar Suena tan hermoso Pero aún no sé lo que significa tal cual Libre para pedir unas pizzas ¿Algo en Alice? ¿Qué? ¿Qué? No ¿A qué te refieres? ¿Ojo? ¡Ojo! ¡Oy! ¡Oy! Llegan los zombies No son zombies, son robots Madre, 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 madre A ver Bueno, 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 bueno Ay, proteger Tomar el arma Apagar el fuego Proteger, ¿no? Tomar palo Vamos a proteger a Alice Interrogar, apartar ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? ¡Déjenos en paz! No teman No queremos hacerles daño Somos igual a ustedes Nuestro nombre es Jerry A la pava No queríamos asustarlos A veces los humanos vienen a lastimarnos Así que vinimos a ver quién era ¿Qué hacen aquí? Sí, Bonafone Buscábamos un refugio También es un androide Una niña Hace mucho tiempo que no veíamos una A los niños les encantaba vernos Parece triste Invasión zombie Los últimos días han sido difíciles Queremos mostrarle algo Algo divertido Le encantará ¿Quiere venir a ver? No creo que ella Entonces que venga con nosotros Alice, no sé si sea buena idea ¡Vamos, cara! Creo que no tienes opción ¿Qué onda, Polscope? Vale, ya le puse un poco más de brillo Para que se vea A ver, vamos a ver qué pets Vamos, Alice Agárrame la mano, Alice Eso es todo Coño, me gusta que obedezcan Sí, señor Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Reactiva el carrusel Reactiva, lo dice ¿Por qué yo? ¿No puedes tú, robot? A ver Aquí, ¿no? ¡Órale! Una rueda de la fortuna No, no es rueda de la fortuna Es carrusel, menso Sube, Alice Vamos, Alice Vamos, Alice Vamos a cargarte, Alice Ahí está, Alice Qué inteligente es la niña Ya sé, bro Nah, este nivel es muy tranquilo, eh Se está divirtiendo Lol No conocía cómo era su sonrisa, ¿sabías? Últimamente no ha tenido motivos para hacerlo Es impresionante que todavía sirva esa atracción Yeah Alice está feliz, señores A mí me llega un bobado así diciéndome eso Corro, le doy una patada en el escape ¿Qué onda es, Tarnes? Bienvenido al directo ¿Cómo estás, bro? Ah, tiene un chingo de brillo Ahora sí, ¿verdad? Ya no les gusta con tanto brillo, ¿verdad? Los voy a dejar ciego por un segundo ¡Tomen! Ya, ya, mucho brillo Bro, qué horror con el brillo Vamos a dejarlo en dos ¿Dónde estaba? A la vez se lo puse en menos cien Ponlo en dos, Cesar X Ponlo en dos Ahí, ahí En este juego nada más Nada es tranquilo Ahí está, la ponemos en dos Un pequeño break Un pequeño break, amigo Vamos a comer sabritas ¿Qué les parece? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!